¿Qué tipo de beso es su favorito? Pues, no sé, como que metan lengua y así, que hey, así. No, que te metan el pene. No. Yo digo que el favorito de mi amigo es el negro. Borracho, por lo general. ¿Cuál es eso? Cuando tomas mucho y no recuerdas la persona, pues pienso que el francés. ¿Por qué? Pues es divertido. ¿Qué es lo divertido? La sensación de otra lengua en tu lengua. ¿Qué tipo de besos? Sí, francés, esquimal, de pico. Esquimal, qué... De perrito, de misionero. Está bonito el de piquito. Uno fuerte, así que no sea un piquito, que es algo bien. Los apasionados. Sí. El francés. El romántico. ¿Cuál es ese? El apasionado, el que le das a tu novia. Y aparte le agarra la vagina, ¿no? También. Ah, el de lengüita, ¿no? Ah, sí, como... Ah, verdad. Como de... De entrelegüitas, ¿no? Más o menos. ¿Cómo fue su primer beso y a qué edad? Fue a los 14 y fue con un chico que me gustaba mucho y tocaba la guitarra, no sé. Que toque la guitarra está chido, pero no fue Robert. La de abajo. ¿Qué? Pues a mí fue en la secundaria y fue en una fiesta, entonces no lo recuerdo muy bien. ¿Estabas alcoholizado? Un poco, sí. Empecé en la secundaria ahí, pendejeando en un verdadero reto. O sea, sí, como que muy abrazado de... Como a los 10. ¿Y cómo fue? De... De pequito. ¿Y le gustó? No, pues sí. Fue en el parque de mi casa. ¿Qué bonita historia? El mío fue en unos 15... Muy interesante, por cierto. En unos 15. De hecho, yo también besé a una amiga en un parque una vez. Ya no voy a contarla. Perdón. Y fue con un chavo... No, y la morra besaba bien, ¿eh? Híjese, qué horror. ¿Qué prefieren, beso negro o beso del payaso? Ninguno. Beso del payaso. ¿Por qué? El beso del payaso es el que le hacen a la mujer, ¿no? Sí. ¿Cuál de los dos prefieres? Ninguno. Pero si tuvieran elegido entre uno de los dos. El de la... Monstruación. ¿A qué famoso les gustaría robarle un beso? No sé, ¿Katy Perry? Bargat Robbie. ¿El receptor de los paykers? Pienso que a Jared Leto. ¿Katy Perry? Porque me encantan sus ojos. Yo creo que a Ruby Rose. Sin pedos. Sí, no. No, cara de la Bean. No, qué asco. A Johnny Depp. ¿Por qué? Porque es muy cachando. Emma Watson. A Beyoncé. Katy Perry. Ginny Felope. Maluma. Maluma. Sí, a Maluma. Son Malú y Malú... No sé cómo decir. Ayer me voy a Dios. ¿Y dónde saludarían? ¿En el trasero? Pues sí, mordería su trasero. ¿No? Pues sí, en su trasero o no. ¿Su pene? No, o quizás sí. En la boca, en el cachete. En el pesante. Las chichotas. En los labios. En el cuello. ¿Y en qué otra parte? En la boca. ¿Y en qué otra? Pues en la boca. ¿Por qué no en la vagina? Pues también, si se deja, sí. Y por último, ¿me besaría en el pene? No. No. ¿Y el ano? Tampoco. No. No.